la diablo está loca y las que ya me han de ¡Prestígame! a mí me anda escribiéndome ¡Ay, ay, ay! ¡Ven la tienda loca! ¡Ay, ay, ay! ¡Déndemela! ¡No, no, marica! ¿Qué carácter es? ¡No, marica! ¡Y pues que hay, la que ya grita! ¡No, no! ¡Ama! ¡Y... ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡¿Dónde está tu bebida? ¡Dónde está tu bebida, chichas! ¡Ojo, jojo, jojo, jojo! ¡¿Dónde está tu bebida, chichas, mamá? ¡Ya le vas a meter tan buen borde! ¡Y gana P! ¡Son manos! ¡Al agua, pato! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Esto es un malo, ma! ¡Esto es un malo! ¡No es que sí, son malos! ¡Y chuares quería tirar tierra en el... ¡Madre Dios! ¡Esto! ¡Y que ya los tienen apagosadas! ¡No! ¡Que hicieras como que Pey era el que estaba... ¡A mí a vos te picaron o mi a no está! ¡No, mi a no! ¡No, a mí parmalía me picaron! ¡No! ¡A mí me picaron muy grande! ¡Oye! ¿Qué le pasó, don Pey? ¡Mire, camarada, cómo tengo mi pobre brazo! ¡Vaya la pena, Pey! ¡Esto es famoso que lo hicieron! ¡Vaya a una mesa, por favor! ¡Hay que sacar las cosas de aquí en la luz de... ¡Vaya a una mesa, dicho! ¡De, de, de, de... ¡De, de... ¡De, de Goldies! ¡Hijo, la mesa! ¡Una mesa! ¡Julio! ¡La lista la necesitamos! ¡Yo no tenía! ¡Qué chivo, Camar! ¡Masqué mis cinco segundos ya! ¡Ya, te alieron! ¡Ay, que me puse en hielo! ¡Más, no quería que me chocara la camisa y hoy! ¡No quería que la camisa y le ponen una blanca! ¡Una caña de tallo! ¡Ajá! ¡En jenny ya terminamos el juego y hay que andar buscando! ¡Jajajaja! ¡Hay que cuidarnos, estamos muy grande! ¡Ajá la mesa, la mesa, la mesa! ¡Ajá la cita limpiaba! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, semi limpia, semi limpia! ¡Tuvieron, no! ¡No, no, no! ¡Ponganla bien, paren en la pasta bien! ¡Hacemos limpia! ¡Ah, si después que weitamos, todavía no! ¡Sí, la sucia la tarde! ¡Ya la trae, la llave! ¡Pieres que la ponga primero, la llave, la llave, la llave, la llave. ¡Sí! ¡No hay apriento! ¡No, pero yo no estoy en chupo chupo! ¡Está limpio! Yo no te voy a decir que estaba más sudochito ¡No, no tenía niña los pechos! ¿Ustedes quieren algo limpio? ¡Tanto así pues! ¡Gracias! ¡Qué impeleto! ¡De exhibición en el jardín! ¡Por lo menos nada limpio! ¡Tres veces me lo quiero! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Lo saco todo! ¡Salió ya! ¡Casi no sabemos que va a agarrar pez! ¡Dale vuelta y un solo mexicano! ¡No metas la mano! ¡No metas la mano! ¡La mochila que está allí! ¡De la niña Isabel va! ¡De la Goldie! ¡De la hermana o no sé! ¡Qué bonito está eso! ¡Hasta esto también! ¡Todos supongo! ¡Todos! ¡Pero si son! ¡Pero si son cosas chiquitas que puedan perder! ¡Sí! ¡Son maquillajes! ¡Vaya! ¡Sáquelo pues! ¡Ay qué bonito! ¡Maldita! ¡Ay! ¡Ay si me la hicieron! ¡Maldita! ¡Eso no sé qué es! ¡Uy! ¡La hicieron chiquita! ¡Ay esta cartera está bonita! ¡Maldita! ¡Yo creo que no tiene cartera! ¡Vaya! ¡Ulito! ¿Quién fue el ganador? ¡El ganador Pei! ¡Vaya Don Pei! ¡Hoy sí puede meter mano a ustedes! ¡Si quieren! ¡Si tienen sucia la mano! ¡Límpiense! ¡Te dije que cuál iba a querer va! ¡Don Pei! ¡Por haber ganado! ¡Tiene la oportunidad de... ¡Johanna! ¡La cosa verde! ¡Para que haber limpiado las manos! ¡Miren! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Don Pei! ¡Por haber ganado! ¡Tiene la oportunidad de elegir su premio! ¡Vaya! ¡De este lado está menos sucia! ¡No! ¡Fum! 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 para llevarse el segundo lugar usted tiene derecho a agarrar lo que usted quiera escoja hija tercer lugar melissa por haberse llegado al tercer lugar tiene derecho a agarrar lo que usted quiera hay una toalla bien chiva melissa la toalla está chiva la toalla está chiva vaya ya escogió la melissa cuarto lugar julio para la novia cualquier cualquiera y 5 no te lo regalo por ser mi amiga es cierto otra cosa para armando como no a tiempo esta roja está bonita para vos esta roja está bonita para vos otra 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 esta blanca esta para mí es de hombre si te quedes que estas quedan apretadita papá me la pongo yo ¿quién va? apure sapo yo voy a cambiar si no me quedé con esa ¿y Gladys? yo mi nieta Jenny Jenny esa también me gladiaron la roja la roja la roja la roja la roja y Jenny el pulado blanco está chivo no, no, no mire el palito que calor y luego van a Jenny esta tal vez se queda es que agarre para usted Jenny Jenny a Jenny usted lo que quiere es coger de ahí mire Jenny tiene la oportunidad Julio es para niños la camisita la cartera dejen de coger para Jenny dejen nada más si hombre ah ok 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 porque todos están los ordenados esta buena a usted Jenny esta buena esta buena ¿quién otro? Julio Julio a ver ¿quién otro? ¿quién otro? vaya entonces les vamos a dar la oportunidad a las ayudadoras Norma, Mexicana y Popito chiquito Popito vienes a agarrar algo pero Julio es el último porque me han ayudado bien allá estuvo sentado ahí orinar en la sillita ajá los dedos espera los meñiques los dedos le cansaron bichito va a agarrar para mí vaya entonces Mexicana agarre una Julio agarre una la norma agarre una ya estuvo y yo ni se que puede agarrar una camisa para el viejo esto puede agarrar para tu mamá mira ve para que guardes el Nintendo DS el Nintendo Switch después te ganas este ¿quién más falta? nadie vaya entonces continuamos en orden de primer lugar puede agarrar otra ya que usted fue primer lugar vaya vaya su hermano ya que usted si le queda 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 Chisclín puede agarrar otra por el segundo lugar no a la niña le queda esto no a la niña le queda esto eh... Melisa puede agarrar otra por el tercer lugar mami puramente el cuarto lugar Garza mire esta es blanca mire esta es blanca ve para mujer o para hombres para mujeres seco otra pieza Alejandra Alejandra javas de los chores que le gustan a usted mire a la mexicana le queda le queda le queda para la hermana de ah vaya vaya y aquí está otro que el de el cuarto lugar a mi jajaja 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 beso beso jajaja 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 lulo aqui no existe respeto papá papá no ella tiene que tener respeto que no el es el que no es el que no es el que no es el que si esta mujer pues ah si jajaja que no hubo que no te hablas de respeto no jajaja 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 aquí la helady no tiene cafecito y platanito caliente jajaja jaja si me lo llevan jajaja que tienen babosada que están perras mire era final tenía que valer la pena a vos si te lo hicieron esto porque había y esta fue la gallinita ciega versión busca tu botella con agua como llamaba el bol de carranza gracias Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias Goldi. Gracias. Adiós. 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 Vamos. Vamos a comer. Que lo comamos. Uy, si son malos papés. Creo que le guste fuego. Yuhuu.